comunidad de mundo virtual buenos días hoy domingo seguimos actualizaciones hoy bueno ahorita hace rato les hable de web factory bnb ya lo pueden revisar en el vídeo anterior y ahora voy a hablarles de bnb miner finances como vamos acá vamos a conectar la wallet y vamos rápidamente a buscarlo aquí bnb miner este vídeo lo monté el 26 de septiembre del 2021 para ese momento tenía aparte que tenía otra presentación para ese momento tenía 19.318 mineros ok ahora vamos hoy 10 10 del 2021 actualmente tengo 30 mil 26 mineros 0.04 bnb es ponible y he producido 0.06 hasta ahora esto es desde el viernes para acá si no me equivoco aquí no he metido tanto o sea aquí no he metido no he invertido dinero esto es lo que tengo actualmente en bnb 0.04 bnb no tengo más es lo único que re invertido vamos a verificar cuántos bnb necesito para tener 30 mil ahorita son 0.02 me da 5000 no yo he invertido reinvertido reinvertido no yo invertí 0.4 más o menos son 10.000 104.000 si es lo que llevo 0.0 47 son 12.320 mineros y yo tengo 30 mil o sea que tengo si no me equivoco 0.09 no 26.000 vamos a poner 0.2 me paso o sea que tengo como 0.2 más o menos esto tengo 0.1 bnb y allá tengo 0.4 o sea que allá tengo más que aquí pero aquí lo he hecho reinvirtiendo la inversión lo que me produce pues como lo reinvierto si le doy aquí me va a tomar el dinero 0.0 de la meta más si le doy aquí o sea si está así en 0 si le doy aquí esto que está acá se va a sumar en mineros aquí arriba pero como está muy bajo no le voy a dar porque pagaría 1 para 1 de serían 0.25 o sea y vamos a darle para que para probar voy a darle clic aquí me va a abrir el meta más que me va a cobrar 0.0004 de comisión verdad si pueden ver aquí dice 30.026 mineros vio que no coloque nada acá simplemente le di aquí compu verdad y se sumó a 31.923 mineros aquí están esto le sumó yo no sé esto de aquí bien qué es lo que es y que no se movió ni nada pero no es lo que yo tengo invertido lo que tengo invertido más o menos es 0.1 o 0.1 o 0.12 algo así de bnb disculpen no soy dueño de la verdad esto es una actualización para que vean cuánto llevo aquí en este bnb mineros son los dos creadores son los mismos verdad hasta ahora vamos bien hay 6.418.990 bnb en liquidez esto también se hace con el enlace referido este enlace referido se lo voy a dar al final de la descripción también les voy a dar el enlace referido de discord del mundo virtual les recuerdo que esto es un consejo de inversión es simplemente mi experiencia dentro de los juegos de nft cualquier inquietud cualquier pregunta lo pueden hacer en el vídeo les responderé a la brevedad posible si le dan aquí se me había olvidado decirle si le dan aquí en poker tus bnb estos bnb que estén aquí disponibles van a pasar a su billetera a su billetera si le dan aquí si le dan aquí lo que tengan aquí va a pasar a minado o sea se va a sumar y si le dan a colocar aquí para empezar le colocan aquí la cantidad de bnb que quiere invertir y le dan aquí se suma en minero yo voy a ver si reinvierto más en este para llevar los dos iguales este aquí está la información del juego hay 1095 por ciento de apr puede visualización todas las transacciones en bss en can tienen un enlace de referido no sé qué cantidad dan por referido a mí no me pagan publicidad bueno tampoco tengo gran cantidad de gente en el discord pero la comunidad que tengo actualmente de 100 personas son personas sanas personas que han ayudado y han contribuido con el canal y me han contribuido a mí por supuesto no porque no todo lo sé y entre todos nos ayudamos voy a hacer un vídeo de la red de guac de un juego que estoy probando también que todavía no lo he sacado y bueno se acaba de publicar el vídeo es por favor recuerda suscribirte al canal visitar el disco participar en todos los sorteos que se hacen a diario este a diario busca aquí el último sorteo y le da acá al al conito para participar siempre los sorteos son a diario se ejecutan casi todos los días en la noche y transfiero durante el día ayuda en lo que puedo saludos comunidad saludos